¡Naranjal vs. Timoteo Araña! ¡Ahora vivimos el fútbol! ¡Ella comienza la cancha número 1 en categoría 7-8 años! ¡Timoteo Araña ya está jugando ante la Hernán Lobos Arias! ¡Y en cancha número 2, pistazo inicial! ¡Ya se juega Naranjal vs. Escuela Canal 30! ¡Ya se juega! ¡Ya se juega! ¡Vamos! ¡Qué bajas! ¡Arriba! ¡Vale Salgado! ¡Arriba! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Vocana Muxil! ¡Vocana Muxil! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! 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 El fútbol se ve y se ve mejor en las canchas de espacio Villa Alegre. Agradecemos por supuesto el compromiso de los equipos de atención de enfermería del Torejo y prestan las primeras atenciones para aquellos que en este momento no lo están pasando tan bien en el fútbol. En cancha, los bravos, gol de Naranjal. Naranjal, uno, y Escuela Canal 30, cero. Y en cancha número uno, Timoteo Aralia, cero. Bernardo Desargas, cero. Yo juego, yo juego, yo juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en cancha número 1 y voté ahora ya uno de los lobos arias 0 sí sí no 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 ¡Toma, Tomá, Tomá! ¡Toma, Tomá, Tomá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muerto, qui te mata! ¡Balón! Este es el mundialito Día del Niño 2019, que se vive en el espacio Villa Alegre, un evento realizado por TVC ...en un poquito de multicomodoro y Canal 30 de Televisión. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Sube! 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 ¡Los Rojos! ¡Orden ahí! ¡Orden ahí! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Arriba los Rojos! Hacemos! Conoce e instala la IPTV Multiplay. Y lleva a la Televisión por Google en tu teléfono celular a cualquier sitio. ¿Conéctate ahora? Consulta tus manipulares de ventas a ti en la localización mundial. ¡V 먹ums! ¿Usted me ha llamado hoy comparto? ¿Como? ¿Como? ¿Enfermera? Mi hijo está en la nariz ¡Golo Blanco! 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 ¡Grabaja! ¡Gúa Blanco! ¡Grabaja Blanco! ¡Grabaja! Gol de la escuela de fútbol de Canal 30 en cancha número 2, empate parcial 1-1 entre Naranjal y la escuela de Canal 30. Número 2-1, la escuela de fútbol de Canal 30 en cancha número 2. Naranjal 1, la escuela de fútbol de Canal 30, 2. ¡Jámonos, Juanjo! Lo mejor del talento, incluso el límite de sus fuerzas, muchos están entregando absolutamente todo en la cancha. Así se viene el de Mundialito 2019. ¡Luca! ¡Arriba a los rojos, cantó el Maule! En el de Cable Longomilla, Multicomaule y Canal 30 invitan a participar del primer concurso Cuentos Cortos, Doctor José Lich Toro. Una narración breve basada en acontecimientos reales o ficticios, cuya trama refleja la región del Maule y su gente. Pases disponibles en las socorzales de TV Cable Longomilla y Multicomaule. La recepción concluye el próximo 30 de septiembre. Carta de hacer, tiene sus beneficios, porque si eres abonado de todas partes de la comunidad y puedes acceder a una serie de descuentos con los asociados. Tintalca, Maule, San Javier Villa, Alegre y Linares. Y eso no es todo, porque los comerciantes también pueden optar a beneficio de su publicidad en televisión. Encuentra nuestro sello en los diferentes comercios y ya tendrás un descuento por tu compra. La comunidad de TV Cable Longomilla ha llegado para hacerte más fácil la vida. Si buscas un lugar para estudiar, hacer tus trabajos, ensayar para una obra o concentrarte con tranquilidad, TV Cable Longomilla tiene un nuevo beneficio para ti. Acércate a Tacna 1212 en San Javier Reservatura y utiliza nuestra sala totalmente climatizada, con Wi-Fi en alta velocidad y con la tranquilidad que necesitas. Un delito 2019 en Villa Alegre es presentada por Espacio, Vida Alegre de Jorge Pena Barra, de la ciudad de Pancha, 2169-92-91-12-08, Aladería La Bordeña, Farmacia Mimisa, Viril Marqueta Alpaso, Verduguría 6C, La Riga del Noso, Farmacia y Los Incarios. ¡Viva! 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 ¡Alcero! ¡Viva! TV Cable Longomilla y Multicom Maula, además de llevarte a tu hogar el mejor servicio de Internet y Televisión, entra en el Timbre Inteligente, un producto para proteger tu hogar. Instala la aplicación en tu celular y sabrás qué pasa a tu alrededor, ver quién llama a tu puerta y grabar de noche, ya que posee visión nocturna. Cuida tu casa y la seguridad de tu familia con el nuevo Timbre Inteligente. Colócelo en nuestra soportada. ¡Viva! 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 ¡No! ¡Increíble! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! concluye la primera mitad de la cancha número 2 marcador parcial favorece a naranjal que se impone por 3 a 2 a la escuela de fútbol de canal 30 se van al descanso y engancha número 1 estamos observando el tremendo desempeño de estos futbolistas que son talentos en potencia que se convertirán en los mejores representando a los grandes planteles del fútbol regional nacional o internacionales timoteo araya vence momentáneamente por 1 a 0 a la escuela hernán lobos arias en la cancha número 1 primer tiempo que ya termina ah Ahí no va Franco, ahí no va. Márcalo, márcalo. Mati marca. Viva ya Franco, viva ya. ¡Ay, mierda! Mati sigue, se mata. Hombre a tierra, engancha uno. ¡Ay, mierda! Algo del tanto por la situación médica de un jugador en cancha. ¡Ay, mierda! Sigue ganando Timoteo Araya por 1 a 0 al Hernán Lobos Arias. ¡Ay, mierda! ¡La pelota cambia! ¡Mierda! 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 Primer tiempo terminado en cancha número uno. Sí, mierda! ¡Por categoría 7.8 años! ¡Vate! ¡Vale! ¿Qué ha pasado con un cinco más? De 20 tres. ¡Vale! ¡Sí, hombre! ¡Me lo pido aquí, qué po! ¡Vamos! ¡Ánimo hombre! ¡Vamos! ¡Sí, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!